Por favor, démosle la bienvenida al alcalde Eric Garzati de Los Ángeles, California. Buenas noches. Es bueno estar aquí desde Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad con una población latina próspera y grande. Y esperamos que Donald Trump edifique un muro a través de nosotros, alrededor de nosotros. Soy estadounidense orgulloso al viajar al centro del país de donde viene mi esposa, al sur de donde me hice oficial de las fuerzas navales, a otras partes donde visité durante esta campaña. Escuché a estadounidenses preocupados por su futuro. Y después de la semana pasada, la convención republicana en Cleveland, entiendo por qué. En vez de ideas eran insultos. En vez de política era polarización. En vez de esperanza era odio. Como alcalde, estoy aquí para decirles, las ciudades de Nueva New York no tienen tiempo para la drama. Las ciudades tienen problemas urgentes para resolver. Por eso los líderes locales de Estados Unidos apoyan a Hillary Clinton. Ella va a ayudarnos a hacer el trabajo urgente que hay que hacer en Estados Unidos. En los Estados Unidos vimos el derrumbamiento de la infraestructura y lo estamos arreglando. Poniendo más de 5 mil personas y 2 mil millones de fondos para mejorar la infraestructura de aeropuertos, caminos, puentes. En Los Ángeles vimos demasiados estadounidenses viviendo en la pobreza. Fuimos la primera ciudad en Estados Unidos de elevar el sueldo mínimo a 15 dólares. En Los Ángeles vimos demasiadas vidas perdidas para la violencia. Y nosotros hicimos una prohibición a los cartuchos ilícitos. Y también estamos quitando las armas ilícitas de las calles. Y estamos viendo gente que no puede conseguir una educación superior. Entonces hicimos que los colegios comunitarios fueran gratis. Encontramos un propósito común. No necesitamos un incendiario como presidente. Él no tiene una respuesta genuina para nuestros desafíos. Su voz es fuerte, su lenguaje feo y su política oscura que no solo detendría, pero haría marcha atrás al progreso. Y nosotros tenemos que llegar a ser iguales. Si eligen a Donald Trump, son promesas vacías lo que están escogiendo. Y eligen a Hillary Clinton y van a conseguir la mayor inversión en infraestructura desde la Segunda Guerra Mundial. Eligen a Hillary Clinton y elevan el sueldo mínimo en todo el país. Eligen a Hillary Clinton y reducen la violencia de armas de fuego en nuestras calles. Eligen a Hillary Clinton y posibilitan la universidad sin deuda a todo el mundo. Lo hemos hecho en Los Ángeles. Lo hemos hecho como líderes demócratas en las ciudades de este país. Se puede lograr. Esa es la visión de Hillary Clinton. Estados Unidos verdaderamente unificados, juntos. Y esa visión me lo hace posible estar aquí con ustedes esta noche. Yo soy el promedio México-americano, judío-italiano, pero mis antepasados, enfrentando guerra y persecución, cruzaron ríos y océanos para venir a esta democracia improbable. Mi abuelo Salvador, como bebé, lo llevaron de abrazos, cruzando la frontera en los brazos de mi abuela. Y mi otro abuelo, también, viniendo de la persecución de la Segunda Guerra Mundial del Orocosto, hicieron sus vidas acá. Después del Pearl Harbor, mi otro abuelo fabricaba uniformes para los soldados. Mi otro abuelo puso este uniforme. Él luchó para el único país que había conocido y ganó su ciudadanía como resultado. Hoy, su nieto es el alcalde de la ciudad más grande, del estado más grande de esta unión. Humilde ante ustedes esta noche. Los Estados Unidos funcionan mejor cuando nuestro tapiz nacional cuenta con todas las hebras. Algunos de nosotros fabricamos los uniformes, otros portamos los uniformes. Cada uno de nosotros tiene un papel para edificar una nación que es más fuerte del que nosotros heredamos. Cuando nos burlamos de los inmigrantes y los discapacitados, los indígenas y las mujeres. Esta nación donde los navajos que hablaban en códigos y las mujeres en las líneas de ensamblaje y los soldados ganaron la guerra con un presidente que no podía caminar. Esos son los grandes Estados Unidos. Y Hillary Clinton será la siguiente presidenta de Estados Unidos. Somos más fuertes juntos. Gracias. Gracias.